¿No lo hemos visto en la televisión? No, no se me ha visto en la tele salvo furtivamente cuando voy invitado a algún programa. ¿Va a echar a mí en la televisión? Claro, como te contaba días atrás, es grato el cambiar un poco los aspectos de la vida, de forma tal que, tiempo atrás, si tú me quitabas la televisión, me quitabas el aire, ¿no es cierto? Era desesperante. Pero ya la madurez y la presencia de otras actividades que han tomado cuerpo, me llevan a pensar que si llega, estupendo. Y si no está, bueno, esperemos. Yo comentaba otra vez con alguien aquí que hay un libro en España que se llama Televisión. La droga que se enchufa. Esta para el televidente, como para el que realiza la televisión, es en alguna medida una droga. Así es. Y a la que cuesta, como toda droga, cuesta dejarla. Entonces, ¿tú piensas presentar algún proyecto en los próximos años, alguna idea, algún canal, o piensas quedarte esperando que el medio requiera de tus servicios? Qué buena pregunta y me pone en una toalladera, ¿ya? Fíjate que yo nunca... Y tú fuiste jefe mío y directo y me formaste televisivamente. Aquí estamos con frases tan elegantes. Y tú me conoces. Yo la verdad, fíjate que en ese sentido soy más bien pasivo. No he sido activo, como a ti te consta. Yo no soy creador de ideas, ¿no es cierto?, ni proponedor de ideas. Sí adopto las que me gustan. Tú hiciste para mí la televisión matinal en Chile, ¿no es cierto?, y caminamos juntos durante 8 o 9 años en aquel rumbo. Tú hiciste para mí el chilenazo, ¿no es cierto?, y yo participé encantado de esa idea. Y sigo, te digo, en ese predicamento. ¿Será flojera? No sé. ¿Será desconfianza en lo propio? Puede ser. ¿Un poco de orgullo? También puede haber un poco de orgullo. No me gusta esto de ir... Fíjate que yo tengo la siguiente trayectoria. Yo llegué a la radio sin buscar la radio cuando estaba en la universidad. La radio me encontró a mí, me encontró dentro de la Universidad Católica. Yo no llegué a la televisión por buscar la televisión. La televisión me encontró a mí para el primer chilenazo, 76. Ah, bueno, de hecho es un estudio. A ti te consta. Me han echado de la televisión y la televisión ha vuelto a buscarme. Y la Anita viene. Bien, la Anita. ¿Y cómo lo pasa con esta... la esposa de Jorge, la saludamos de aquí, Anita. ¿Cómo lo pasa con esta vicisitud de...? Para consolarse, mira, la tarjeta de Tironi de Navidad. Y queda tranquila. Tranquila. Es como un sedante que tiene ella. ¿Pero ha sido una gran ayuda tuya en los lomitones? Es fundamental. Yo te diría, creo que... Yo estoy mirando a la cámara. Decir que mi albergue, mi cimiento, mi piso, mi hormigón armado, es mi familia. No puedo concebir la vida... Te ha hecho sufrir la televisión de repente de verdad. Pero han sido más los momentos gratos que los ingratos, ¿o ya? Yo creo que todo ser, te digo, tu esposa, tu padre, tu madre, te provoca también alegrías y dolores, ¿no es cierto? Por alguna circunstancia. La televisión creo que me dio, indudablemente hasta ahora, muchas más alegrías que sin sabores. Pero, indiscutiblemente, los momentos gratos tú ya ha sido muchos más. Muchos más. Pero esos momentos duros se pasan muy solos. Claro. Yo te digo, cuando estoy en pantalla, yo recibo en mi casa algo así como unas, no te voy a exagerar las cifras, unas 150 o 200 tarjetas de Navidad. Si estoy fuera de pantalla, llegan cinco. Así es la vida. Es tan claro como eso. Tan claro como eso. ¿Fue tu gran error haberte retirado los materiales? Yo te diría que eso. Claro, dicen que no hay que decir errores cuando tú has tomado una determinación como esa porque... Pero pareciera que sí. O sea, mirado honesta y concretamente, creo que sí. Creo que fue un error. Pero, fíjate que lo que me pudo haber pasado es que con Angas o sin Mangas ya estaríamos también sin Matinal con el Ganador. Me gusta conversar. Sí, eres buen conversador. Sobre todo con un buen conversador. Oye, ¿sabes qué pasa, Jorge? Que estamos como antiguos los dos días, a casi nadie le gusta conversar. No, pero fíjate que creo que programas como este están siendo un remanso muy agradable en la televisión realmente, ¿o ya? Arrancarse de los balazos y las violaciones. Creo que esto es lo que hay que hacer. Y Chilenazo, ya estábamos en septiembre. Hace muchos años tuvimos la grata posibilidad de trabajar en conjunto. Tuve la conducción y yo en la dirección de este programa que pusimos que se llamaba Chilenazo. Y que es muy feo lo que voy a decir porque lo estoy diciendo yo mismo, pero tuvo una buena recepción. Entonces lo digo yo, para que no aparezcas inmodesto. Decir y recordar que tú fuiste quien lanzó esa idea a la pantalla chilena, que permitió lucir en seis temporadas al artista chileno en su salsa. Destacar nuestra música, nuestra tradición, nuestras costumbres. Hacíamos tantas cosas en Chilenazo. Creaste los personajes populares. ¿Te acuerdas de todo aquello? Y esa maravilla desapareció. ¿Qué se miró en la mañana, Jorge? Cuando se me dijo que la mañana se trasladaba al después de almuerzo, porque en cierta medida es lo que hicimos, me descorazoné un poco. Pero cuando hemos tenido ya estos tres meses de ejercicio en el después de almuerzo, estoy contento. Porque en primer lugar la sintonía es mucho más significativa que la que teníamos en la mañana. Mira, sin empacho hay que reconocerlo. El Canal 7 se situó definitivamente en la mañana, así como estuvimos situados nosotros años atrás. Cuando creaste el matinal. Cuando creaste la televisión matinal chilena. Sí, pero yo te decía, tú en lo personal, porque tú tenías todo un régimen de día, te acostabas temprano. Sí, claro. Me acuerdo que una vez fuimos a comer a tu casa y lo estabas echando. Sí, exacto. Y estoy pagando las consecuencias porque después, pues, oye, después de 7, 8, 10, 11 años de matinal, yo me hice a esto de levantarme entre 5 y media y 6 de la mañana y después de 11 o 12 años lo sigo haciendo. Pero yo me parchaba entonces con una siesta de un par de horas y ahora no puedo hacer la siesta. Así que he bajado 10 kilos, estoy como perro en este momento. Por eso te digo, echas de menos esa televisión, más allá de la sintonía, más allá del público que había, echas de menos esa etapa porque era una cosa muy informal, era muy grata, era muy cercana a uno. ¿Sabes en qué está el secreto? El secreto de la animación matinal es siempre muy suelta, muy libre, muy tranquila, porque tú sales de tu cama y antes de vivir ningún problema del día te enfrentas a la cámara. Y en la noche ya has solucionado los problemas con que te acostaste, ¿no es cierto? Porque o tenían o no tenían solución. O sea, partes en blanco, partes con un saldo cero en materia de problemas. En cambio al mediodía sí te enfrentas con que ya viviste la mañana y te echaste al bolsón, ¿no es cierto? 4 o 5 problemitas graves o chicos que siempre están presentes. Así que enfrentas la cámara en una condición menos libre y menos tranquila que en la mañana. ¿Volvería a ser matinal? ¿Tú te gustan los matinales? Yo te diría que sí, si se da la ocasión, sí lo volvería a ser. ¿Te gustan? ¿Te gusta el sistema de televisión? Me gusta mucho, me gusta el público de la mañana, me gusta la actitud de la mañana, me gusta la actitud de quien recibe nuestro mensaje en la mañana. Creo que es una forma muy familiar de ingresar a la televisión. ¿Quién te ha sentido incómodo de compartir? Fíjate que quizás por mi carácter no especialmente con nadie, yo con la Susana Palomino hice también una pareja que fue muy grata. Con Pepe Guillete diría que fue realmente un entrar de él en mí y yo en él que nos permitía hacer cualquier cosa en pantalla. No he tenido problemas en ese orden, fíjate. Y se traspasaba en la pantalla, porque ustedes lo pasaban muy bien, muy bien, íbamos a pasarlo bien. Claro, o sea, aquí parece que el problema era la levantada, ¿no? Así es, pero cuando te haces al oficio y al hábito de levantarse temprano, ya no cuesta levantarse temprano. ¿Cuántos hijos, Jorge? Cinco, señores. ¿Cinco? Cinco enteros, entre 22 y 11 años. ¿Y tú no te casaste muy joven? No, yo partí tardecito, por eso apuré la máquina y junté cinco chiquillos rápidamente. Claro, yo me di una vida de soltero hasta los 36, la disfruté, adquirí alguna experiencia, lo que me llevó a casarme y con felicidad cumplir ya 25 años de matrimonio. Y además de toda tu actividad televisiva, porque tú te profesionas, es constructor civil. Sí, señor. ¿Y te dedicaste a eso un tiempo? Sí, durante 20 años construí, pues, oye, claro. Y después de toda tu actividad televisiva, ¿tienes un lomitón? Sí, señor. Tengo la licencia del lomitón de la reina, que es un estupendo lugar para que la familia vaya a disfrutar. Pero, ¿cómo no? ¿Dónde estás exactamente? En la esquina de Príncipe de Gales, como señores. ¿Y quién te copiera de tu familia? ¿Cinco hijos y Anita, tu esposa? No, Anita se pone también, claro, Anita va al computador a pasar facturas y los chiquillos míos han trabajado de coperos, ¿sí? Sí, en las vacaciones para juntar plata son contratados de coperos. Porque hay mucha rotativa de gente, ¿eh? Entonces, se hacen un contratito por un mes y se ganan sus pesitos y los gastan después. ¿Y hacen contacto con el papá? Sí, claro. ¿Y el papá les paga mejor que a los demás o igual? No, 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 igual. Y en las mismas condiciones, en las mismas condiciones del resto del personal, claro. ¿Y radio? ¿Qué pasó tú hacías radio en la radio nacional? Estuve en varias, pues. Sí, en radio partí. Pero recuerdo muy bien un matinal en Radio Nacional también en la mañana. Sí, señor. Con el chico, ay, ¿cómo se llama? Este querido amigo, el hombre de la hípica. Elías Gómez. Elías Gómez, Elías Gómez. Hacíamos un matinal que determinaba cosas muy pintorescas porque en ese matinal había unas noticias que leíamos cada 30 minutos, a la media hora y a la hora. Y de estas noticias se colgaban algunas radios regionales que no estaban en el programa. ¿Y qué pasaba? Que una radio cualquiera, porque tú de Tocopilla, no sé, tú presentabas dentro de un programa musical en que estaban ellos al aire, presentaban las noticias. Entonces, informativos, noticias, etc. Y salían dos locutores leyendo noticias muertos de la risa porque veníamos de nuestro reírte. Porque tú nos pasabas muy a menudo con elías Gómez. Tú eres bueno para reírme. Me encanta reírme. Me encanta reírme. ¿Tienes muy sociables? Mira, ahí corrí. ¿Con los amigos parece entonces? Sí. Yo te diría que tengo una vida social muy pequeñita, muy restringida. Te diría la familia y un círculo de amigos. Es decir, no uno, dos o tres. Porque tú te sitúas con los amigos dependiendo de las actividades, ¿no es cierto? Unos son amigos de colegio, otros son el grupito que te quedó de la universidad, otro el grupo que actualmente comparte contigo algo del trabajo. Bueno, cuatro. Y es que hemos formado en el canal nosotros. Exactamente. Pero contémoslo aquí porque hoy lo vamos a contar nosotros que trabajamos en el canal 11 entre los años 80, por ahí. Exacto, la década del 80. Nos estamos juntando todos los lunes a final de mes. Eso es. Y dejamos que Patricio Urzúa, que trabaja en Teleduc, fuera el coordinador. No se hizo la segunda comida porque no tuvo tiempo. O sea, punto en contra para Mato Urzúa, efectivamente. Punto en contra. No me citaron, efectivamente. Efectivamente. Qué rica esa comida, amigo. Muy buena. Qué rico es recordar. Y tú contaste una anécdota muy buena. ¿Cuál fue esa? Que tú tenías un pacto con Benjamín Maquina de los Quincheros. Sí, señor. Que se trataban bien en todas partes. Pues eso es lo que hay que hacer entre los amigos. Y te lo propongo, hagámonos. Y háganlo usted con sus amigos, señora, señor. Que es esto de proponerte, ¿no es cierto? Y comprometerte a que con tu amigo, con el cual yo consolidas este trato, ¿no es cierto? Tú, donde vayas, lo dejas bien. Oye, es un tipo encantador. Es un tipo trabajador. Es un tipo estupendo. Entonces, yo estoy convencido y seguro de que Benjamín hace conmigo eso en cualquier parte de donde vaya. Y yo hago, Benjamín, Benjamín es un tipo estupendo. Y el año pasado estuviste conversando con nosotros, humanamente hablando. Sí, señor. Y que querías volver a la televisión. Estabas en ese momento sin televisión. Y mira cómo... Que no te volvía loco, pero querías volver. Efectivamente. Y fíjate que teníamos buena suerte. Pero muy buena. Pero muy buena. Y estoy muy contento porque ha sido un año bastante rico, ya. Muy agradable. ¿Tú compartes mucho con tus hijos? Fundamentalmente, te digo, mi vida es de familia. Sí, sí, sí. Y con Germán Bicker. Quisiera compartir más. Y con Germán Bicker, que es cuñado tuyo. Cuñado mío, efectivamente. Claro. Germán Tiranedo, tan brillante. Tú vas los 21 de mayo, que hace todo. He ido a varios. Al último no me invitó. Al último no me invitó. Vaya el recado. Porque ahí se hace toda una epopeya. Igual que el combate naval de Quique, ¿o no? Sí, no, sí. Ahí se relata con campana, incluso recortando la campana de la esmeralda. Y no hay toda una ceremonia. Un ritual. Un ritual. Hay discursos y hay una clase magistral de la cual se encarga Germán, por supuesto, entregando todos los detalles del 21 de mayo. Los detalles históricos y legítimos y los que él inventa, que son todos geniales. ¿Los que él inventa? Sí, claro. Y él casado con tu hermana María Eugenia. Exactamente. ¿Y cuántos hermanos más tiene? Somos cuatro hermanos, o sea, María Eugenia y tres hombres. ¿Y los demás hermanos tuyos? Los hermanos míos son uno abogado y el otro es médico. ¿Y compartes con él? ¿Y te juntas? Sí, claro, claro, claro. ¿O tú te redujiste más a tu familia? No, 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 no. No, no, no. Me paso ricos momentos en Casablanca, en tierras que tiene Manuel Álvaro. Muy a menudo y muy agradable. ¿Y la construcción civil la dejamos guardada para siempre? Sí, no, hace rato. ¿Hombre, para siempre? El siempre y el nunca son palabras muy complicadas. O sea, no podría decirte que sea para siempre, pero a lo mejor pasado mañana hago algo. Es difícil, sí, o ya, porque tú pierdes el... Yo me asusto cuando veo construir hoy día en que los edificios crecen a un ritmo impresionante, en que tú dejas de pasar 15 días por una esquina y cuando pasas al décimo sexto va al edificio en cuarto piso. Pero no, no se ande quejando, usted vendió muy bien su casa porque se la compraron para un edificio. Fíjate, fíjate, vendí la casa, teníamos el taller de energía, y pasé a los 15 días y ya vi el edificio como un cuarto, un cuarto piso, una cosa así. Y ahí hay como 14 pisos, impresionante. ¿Y tú juegas tenis, fútbol, deporte alguno? No, 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 no. Gasto mis energías, oye, en el laboreo. Me encanta trabajar a mí. Me encanta la manualidad. ¿Maestrear? Sí, maestrear. Yo soy carpintero, soy gafiter, soy todo aquí. Y me busco pegas. De repente corro muros en mi casa. Corro un muro para achicar el baño y agrandar la pieza. Me queda muy chico el baño, corro el muro nuevamente y paso sensacional. ¿Y cocina? Muy poco, no, no, no. Pero yo lo veo en el carácter, no sé cocinar a usted. Es decir, ahí lo... Aprendo cosas que se las tramitan a mi mujer. Ella es muy buena cocinera, sí. ¿Buen matrimonio? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, te digo. Y acercarnos a cumplir las bodas de plata. Qué tremendo es eso, hombre. Yo me acuerdo cuando era chiquillo, chico, los tíos que cumplían bodas de plata eran eternamente viejos. Mis sobrinos me tienen que estar viendo... Es que estoy viejo ya, pero me siento joven. ¿Tú recomiendas casarse 36 años? Yo no puedo negar que mi experiencia me gustó. Capaz que se haya acomodado a mi forma de ser, ¿no es cierto? Pero te digo yo, el vivir la vida de soltero, con lo que significa vivir totalmente fuera de tu casa por 10 años, que yo viví en Concepción recién recibido. Son cosas que te enseñan muchas cosas y que te hacen ser, finalmente, un buen marido. ¿Tú viviste en Concepción? Concepción 10 años. ¿Trabajando allá? Trabajando allá. ¿Y solo dejo de tu familia? Fui el primero en salir de mi casa y salí soltero. Sí, me costó mucho tener tu familia, mis padres también. Pero se produjo el vuelo, el pajarito y... ¿Tú encuentras que en septiembre se recuerda algo de la música chilena que tuvimos? Hay gente que nos ha dicho que ya va quedando cada vez menos de música chilena, menos interés, grandes compositores nacionales. No son ni recordados siquiera. Así es. ¿Tú participas en esa tesis? Mira, sí, participo de esa realidad. Creo que es una realidad el hecho de que estamos olvidando a nuestras canciones, nuestra música, nuestras tradiciones. Tú ya no ves guasos en el campo, hombre, porque... No. Blue jean y zapatillas. Tú ya no ves el fanatismo de la ciudad embanderada para el 21 de mayo. ¿No es cierto? Se ha perdido todo aquello. Nuestros artistas no encuentran los espacios suficientes en los escenarios. Creo que es un drama. ¿Tú recuerdas que para el 18 nos comprábamos Terno Nuevo? Cuando en el siglo nos compraron Terno Nuevo. Y alguna gente pintaba la casa. La gente pintaba las casas para el 18, efectivamente. Ahora nada. Y uno se sentía obligado a ir a dar su vuelta a la rama. Y en todas las radios había música chilena. Hoy hay radios que no ponen en el 18, 19. Simplemente no. Yo creo que ahí hay un fenómeno, oye, que parte de mucho antes, ¿sabes? Yo creo que este problema no está hoy en el simple gusto del público o de cómo se comporten los medios de comunicación. Yo creo que hay una deficiencia en la educación. Yo creo que el niño de su más tierna infancia debiera enfrentarse al estudio de un ramo que pudiéramos llamar cultura chilena, por así decirte. Y que debiera a lo mejor prolongarse hacia la universidad, que estudiáramos lo nuestro, nuestros poetas, nuestros artistas, nuestra música. Pero, por ejemplo, ¿a tus hijos les gusta la música chilena de verdad? Debo confesarte que no. No, no, porque están influidos por toda esta presencia, pues oye, de estos gringos que cantan estas cosas tan raras. No sepa si lo usan instrumentos musicales, sino que unos martillos grandes y les gusta escucharla fuerte. Pero, ¿es llamativo? En el caso tuyo, ¿tus hijos no les gusta la música chilena por lo siguiente? Porque tú has sido, seguramente, en la convivencia con ellos, un gran propulsor de nuestra música. Quieres ser honesto al decirte que ellos no van a ir a comprar un disco de música chilena. La escuchan conmigo cuando yo la escucho en casa, ¿no es cierto? Y saben que yo disfruto con la música tradicional chilena. No les molesta. Pero no son, te digo, aficionados a ella, ¿no? ¿Cuándo va a volver a la televisión usted? ¿Cuándo la televisión? Dígame, ¿pero te gustaría? Pero claro que sí. La televisión es como esos amores tormentosos, oye, que tú te enamoras y este amor tormentoso, pongámosle que se llame, no sé, Torcuata. La Torcuata te dice, mira, ya no me gusta, ya. Y después te llama la Torcuata por teléfono y vuelves con la Torcuata. Pero hay que asumirlo. ¿Se echa de menos? Sí, claro que sí. Tú sabes muy bien que esto es apasionante y que gusta mucho. ¿Qué es lo que más se echa de menos? Bueno, el poder entregar, ¿no es cierto?, y comunicarte con aquella gente pudiendo entregar algo positivo. Creo que eso es lo fundamental. ¿Pero la gente te recuerda? Claro, sí. Te digo, justamente, eso no lo pierdes de un día para otro. O sea, te digo, no es que se acabó la pantalla y se acabó el saludo del público en la calle que es tan halagador. Vámonos por parte. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el matinal del Canal 11? En el matinal del 11, concretamente, ocho años. Todos los días. 80 a 87 todos los días. Después fuiste a Televisión Nacional. Sí, señor. ¿Tuviste ahí? Ahí estuve al mediodía, tres años. ¿Y después? Y luego volví al matinal en la red con dos años más de matinal. ¿Y de ahí fuiste a Canal 11 nuevamente? Y de ahí volví al 11, justamente. Son muchos años, ¿ah? Es muy difícil olvidar tan fácilmente. Porque no sé si en la actualidad todavía valga la cuenta, pero hubo un instante, no muy lejano, en que yo sacaba una cuenta rápida y yo era indudablemente el conductor de televisión que tenía más horas en directo en la televisión chilena, pero muy lejos. Entonces es difícil que la gente se olvide y es difícil que uno se olvide la televisión. Pero por supuesto, porque hoy te ha llenado 20 años de vida, ¿no es cierto? Es muy importante, indudablemente. Pero fíjate que la echo de menos, eso es lo importante, oye, cuando tú ya asumes, ¿no es cierto?, este carácter díscolo que tiene la televisión, si lo asumes, lo vives sin amargura. En ocasiones anteriores lo he vivido con amargura. Ahora no, sin amargura. Si llega bien, si no llega, más o menos. ¿Y cómo está este muerto tormentoso? ¿Cómo la ves la televisión de afuera? Mira, yo creo que, que no se diga la del picabo y se haga una crítica. No, francamente. Yo creo que hay de todo, creo que hay de todo. Yo creo que el gran enemigo de la televisión, te consta que lo digo hace muchos años, es la medición del rating. La medición del rating te lleva necesariamente a que todos busquen la sandía calada. El gallo que caló una sandía, salió colorada, se la imitan todos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces todo un esquema televisivo, especialmente en los horarios estelares, ¿no es cierto? Que van a un mismo encuentro en este instante. Que es la conversación liviana, que no es ingrata, es muy grata. El humor, que es muy rico y es necesario. El deporte barre, ¿no es cierto? Porque hay muchas otras cosas que seguramente no miden tan importantemente el rating, pero que llegan a sectores que específicamente deben ser servidos por la televisión también, y ese servicio no se está dando. ¿Y tus hijos qué edad tienen? Desde 24 hasta 13, 5. ¿Y a ninguno le tiró las comunicaciones, la televisión? El mayor, el mayor está estudiando algo vinculado, que es publicidad y marketing, comunicación social. ¿Y tú le has hablado de cómo es este amor? Sí, no, él lo ha vivido, lo ha vivido, indudablemente. Lo ha vivido. Cuando aumentan los tallarines y bajan las langostas, se da cuenta al tiro. ¿Se pasa la apertura económica en momentos de...? Sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque si cambias bruscamente, ¿no es cierto?, de ingresos, se te resiente la cosa. Pero yo creo que la televisión realmente olvida a gente. ¿Tú te comparte lo mismo? Por supuesto que sí. Yo te diría que hay un proceso, hay como una escalada de informalidad. Yo creo que tú eres mi testigo cuando yo te diga que en materia de ser informales, yo abrí unos frentes importantes en la televisión chilena desde el matinal, en que éramos terriblemente informales, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces te vi caminando con las manos? Y haciendo locura, y te digo, y haciendo carreras a gata en cuatro patas con Antonio Bodano. Decimos cualquier cosa, ¿no es cierto?, en el matinal. Y creo que rompimos muchos esquemas, pero cuando la informalidad va rayando en el mal gusto, ahí sí que no me encuentran a ver. Creo que hay un límite de informalidad convenientemente decente que debe sintonizarse. O sea, una cosa alegre, informal en ese sentido. Sí, de alegría, pero siempre dentro de esa alegría entregando valores positivos y trascendentes. Eso es lo importante. ¿Y tú echas de menos en la televisión más que todo el matinal? ¿Qué fue lo más marcatorio que tuviste? Claro, el matinal para mí era una forma de vida en la cual tú me inyectaste en la televisión y que creo que hicimos buena labor. Y la otra, te digo, aquel otro gran abandono que está cayendo en nuestro país, que es nuestra música, nuestras tradiciones. ¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría al respecto? Mira, si se puede hablar de teoría. Yo creo que es un círculo vicioso ya. Es un círculo vicioso que tú no sabes de dónde parte. Porque la invasión extranjerizante en nuestro país como producto de esta globalización de las comunicaciones es indudable. Ahora, si nuestro país hubiera aceptado esta globalización y aceptando al artista extranjero y la música extranjera y el idioma extranjero, ya estamos hablando la mitad en inglés en este país, ¿no es cierto? Para todo. Y da un nivel, ¿ah? De decir algunas palabras en inglés. Ya te voy a contar algunas churiquirías que he encontrado por ahí en inglés que son increíbles. ¿Cuáles son las churiquirías que has descubierto ahora último? Incluso en el campo, fíjate, de la construcción empieza a verse la invasión del inglés. El otro día leía por ahí una especificación técnica. Este legajo que describe un poco los planos, ¿o ya? Entonces, venía un comentario que decía que estas cosas deben llevarse luego a una graficación para que los planos queden us-built. Us-built. ¿Has visto, yo te quería igual cuando existe tradicionalmente el plano, se llama plano de construcción, en que tú haces un plano, después que levantaste la obra, para ver por dónde pasan realmente los tubos eléctricos, que suelen correrse un poquitito, te digas tú. Us-built. Así está hablando este país, hombre, por Dios. ¿Te molesta? Me enerva. Eso me molesta profundamente, fíjate. ¿Tú crees a qué se debe? Básicamente a lo que estaba hablando de la organización. A que nadie está interesado en defender lo nuestro, ¿ya? Nadie, nadie. Yo te diría aquí, y déjame tirar con ventilador, yo te diría, creo que hay un gobierno que tuvo mucho para hacer esto, y no lo hizo, el gobierno militar no lo hizo, no se preocupó, te digo, de estas cosas. Tampoco, y los siguientes tampoco. Tampoco, y varios anteriores tampoco. Creo que, yo no pido leyes, hombre, yo pido el que se den los medios, ¿no es cierto?, y se den los espacios, para que en Chile podamos disfrutar, y hagamos disfrutar a nuestras nuevas generaciones, con lo nuestro, si es lógico, hombre. ¿Tú bailas cueca? No bailo cueca, para que yo no soy un tonto fanático, en absoluto, no bailo, no sé bailar cueca. Porque bailo, porque es que yo bailo mal hasta el bolero.